Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, porque les hemos dicho antes que al final ustedes están siendo considerados como niños de teta por una sencilla razón. Porque hay una partidocracia que domina un sistema, que lo absorbe, que lo parasita y luego no existe sociedad civil alguna. No existe sociedad civil alguna y entonces hacen con nosotros lo que le da la gana. O sea, luego nos llaman de todo, pero lo que tenemos que hacer como sociedad, organizarnos para reivindicar nuestros derechos. Ya que nuestros representantes no nos reivindican, no nos protegen por nosotros como sociedad. Hay que movilizarse. Y esto es lo que han hecho en Holanda. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice el movimiento campesino, el inesperado gran rival de las elecciones en Holanda. Dice, los tractores desafían a socialistas y conservadores. Ese podría ser el resumen de la situación política actual en Holanda a menos de cuatro meses de la celebración de las elecciones generales. Tras arrasar en las elecciones provinciales del pasado mes de marzo, el movimiento campesino ciudadano de Holanda está prácticamente empatado en intención de votos con los socialistas y los populares según los sondeos. Pues claro, esta gente que es lo que ha hecho. Ha llegado la agenda esta que quiere acabar con la agricultura, les están arruinando, les están destrozando y han dicho, ¿qué? No, no, no. Ustedes a nosotros no nos matan de hambre. Y se han levantado y han dicho, ¡estop! Y miren, están a punto de cambiar la situación. No sé si pasará esto en alguna ocasión. Don Lucio Mullón, buenas noches. ¿Qué opina usted de todo esto? Buenas noches, don Jesús. Como siempre les digo, un abrazo para todos. Pues pienso que... Sí, don Jesús. Sí, sí, sí. ¿Qué opina de este movimiento? Bueno, pues en España también ha sucedido, no de esta manera tan, digamos, agresiva, entre comillas, porque están defendiendo sus derechos, pero también en España, pues ha sucedido algo de diferente manera, sobre todo a nivel de manifestaciones, pero se ha canalizado, se ha canalizado un movimiento parecido, salvando las distancias, por supuesto, se ha canalizado a través de Vox, que es el único partido que está defendiendo a campo en España. Únicamente, pues en España somos menos dados a salir a manifestarnos contra las sedes políticas, contra los partidos políticos, contra los políticos, etc. Pero si seguimos por este camino, también pasarán en España. Todo ocurre por la Agenda 2030, como usted bien ha dicho, que sus principales objetivos son eliminar la soberanía energética de los países para gobernarnos energéticamente desde una burocracia reducida. En este caso, nosotros, que pertenecemos a la Unión Europea, pues desde la Unión Europea, los burócratas corruptos de la Unión Europea quieren eliminar la soberanía de ciertos países, energéticamente hablando, a largo plazo. Y también, por supuesto, es una agenda socialista que pretende, por supuesto, eliminar la propiedad privada, sobre todo la tierra. La tierra la quieren para el Estado, no quieren propietarios, digamos, de explotaciones pequeñas ni medianas. Por eso van contra el campo. Lo que quieren es no expropiar estas explotaciones agropecuarias, agrícolas, ganaderas, cinegéticas, etc., con un precio justo, que sería una medida, digamos, como un mal menor. Pero no es así. Lo que quieren es, a través de unas leyes que proceden de la Agenda 2030, por ejemplo, en Europa tenemos la Ley de la Restauración Natural, y aquí en España la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética, pues a través de estas leyes lo que pretenden es conseguir unos objetivos ambientales, digamos, ecológicamente difuncionales, porque totalmente contrarios a la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. No se pueden compatibilizar los objetivos falsamente denominados ecologistas con una viabilidad, una sostenibilidad económica de cualquier explotación agropecuaria. Es imposible compaginar ambas acciones. Por tanto, estos campesinos holandeses se han dado cuenta de ello. De hecho, en Holanda lo que ha sucedido es lo que está pasando en España, que estos objetivos ambientales producidos por las leyes falsamente denominadas ecologistas, que provienen de la Agenda 2030, pero se implantan en los gobiernos de la Unión Europea, pues lo que pretende el gobierno holandés es reducir la cabaña holandesa en un tercio. Por tanto, quieren acabar con un tercio de las explotaciones agropecuarias. Aquí ocurre lo mismo en España. Aquí tenemos dos problemas, los legales, que los acabo de referenciar, provenientes de leyes que proceden, a su vez, de la Agenda 2030, y también el tema, el asunto económico, los impuestos a estas explotaciones y, por supuesto, el encarecimiento de las materias primas, del encarecimiento de los costes de explotación, básicamente, y de la energía, del gasoil, etcétera. Entre los problemas económicos y, por supuesto, los impuestos de Sánchez, que son confiscatorios totalmente. Entre estos problemas económicos y estos problemas políticos, sociales, derivados de la Agenda 2030, pues, evidentemente, lo que se pretende es… Y, bueno, se está produciendo algo muy interesante, que es, mientras en España, por ejemplo, y en la Unión Europea, se reducen las emisiones de CO2, se reduce la emisión de nitrógeno procedente de los fertilizantes, es decir, la utilización de fertilizantes que son necesarios para la producción, se compra productos, por ejemplo, procedentes de Marruecos, que no cumplen con esas exigencias que Bruselas exige al campo de los países de la Unión Europea, integrantes de la Unión Europea. Se está produciendo esta contradicción. Y no nos olvidemos, por ejemplo, en el asunto de las renovables, las primas que concedió Zapatero en 2007 para primar la energía renovable sobre otras, la energía limpia, la economía verde, etcétera, todo este rollo absoluto socialista del año 2007… Vaya terminando, don… Sí, acabo con esta contradicción también. Estas primas a las energías renovables, como eran absolutamente insostenibles económicamente, se produjo una reducción de estas primas. Después se produjo una asfixia fiscal a las energías renovables. Al final se produjo una serie de impagos por parte del Gobierno a estas empresas y a estos particulares que tenían derecho a estas primas renovables. Y lo que se ha producido ahora es que el Gobierno español debe 1.200 millones de euros a estos afectados por el impago de primas renovables y también unos 250 millones de euros en costes. Estas son las contradicciones que está produciendo la denominada economía verde. Pero lo que está claro es que el campo español, el campo holandés y el campo de los países integrantes de la Unión Europea está en serio peligro de extinción, don Jesús. Pues don Lucío Mullón, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y en especial para usted, don Jesús. Buenas noches. Muchas gracias. Señor Faneco, ¿qué opina usted? Que me iba a comprar un tractor. Exacto. Pero ¿qué opina de este movimiento que han dicho bajo...? Lo estoy diciendo jocoso, pero... No, pero las medidas que ha tomado el Gobierno de Holanda han sido contra ello y han dicho, no, vamos a levantar y ahora se va a convertir la primera fuerza política de Holanda. Pero mire usted, ojalá tuviera nosotros ese espíritu. Si es que antes lo estaba refiriendo a la compañera. Es decir, que ojalá tuviéramos esa capacidad nosotros de movilizarnos mínimamente. Mínimamente, mínimamente. No lo hemos hecho nunca. Y no lo ha hecho nunca nadie. Es decir, salvo que tú, lógicamente, caigas en un código, esté un gobierno popular o liberal. Es decir, porque nunca se ha hecho. En España no hay movilización por parte de la derecha ni la va a haber nunca. Pero en este caso tienen una justa reivindicación. Es decir, les están asfixiando porque no interesa. Es decir, si cualquier poder burocrático internacional estuviera interesado en fomentar el campo o las materias primas, además que son el nivel más importante y más exigente para la alimentación mundial. Es decir, que estamos tocando temas que ya rayan lo rayable. Pero es paradójico. Es paradójico que quien esté detrás de esa Agenda 2030, como decía el señor Lucio, pues sean los gobiernos que casualmente menos cumplen con esa normativa. Es decir, adiós, oro cántico, el mazo va dando. Pero no solo España, sino el resto de demás. Es decir, que no deja de ser una situación que económicamente interesa a unos cuantos, que la global situación que finalmente quieren ellos es el control de las materias necesarias para poder tener controlados a todos los países, incluidos por supuesto lo de la Unión Europea, que cada cuenta menos y cada tiene menos importancia. Sí, por lo que ya se ve que van contra la soberanía alimentaria porque es la mejor manera de tener a los países, digamos, esclavizados. Porque tenemos que comer y en el momento en el que falle aquí y falle lo que nos quieren traer de fuera, pues ya no somos soberanos. Entonces, están acabando con el campo y está muy bien lo que están haciendo los holandeses. Ojalá lo hicieran más sociedades civiles, porque hay algún momento en el que los partidos ya no están respondiendo a los ciudadanos ni siquiera a los intereses de sus propios países, sino que están respondiendo a otros amos, a otros intereses que desde luego no son los de los ciudadanos que les han votado. Hemos llegado a un punto en el que es lógico que la sociedad civil, que teóricamente se tenía que ver respaldada y se tenía que ver representada por los políticos a los que ha votado, que en este caso en España nos estamos preguntando si realmente hemos votado a los políticos tal y como nos van a representar, y ya hemos hablado del tema de las elecciones, pues en esta situación en la que uno no se encuentra representado, pues me parece lo más razonable. Es que creo que tiene que haber una renovación de la sociedad civil metiéndose en la política, porque en este momento ahora los políticos no nos representan. Pues amigos, los políticos no nos representan, pero miren cómo van en contra de un político al cual le dieron un pucherazo, pero vamos, en toda la frente, pum, le dijeron al señor Trump, toma, pucherazo en la frente. Dicen, Trump suma y sigue y ahora está imputado por intentar manipular las elecciones de 2020. ¿Cómo es posible, amigos, que en Estados Unidos? Se apagó la luz, las máquinas contaban lo que daban a la gana, llegaron votados por correo, que ya sabemos lo que pasó, votaban los muertos, votaban de un lado de un estado, votaban en otro lado. En Maricopa se ha demostrado. Luego, claro, cuando se iba a hacer la votación en el Senado, curiosamente se introducen todos con ayuda de la policía en el Capitolio. La policía acompañando a todos sentados al Senado. Bueno, y luego, claro, es un asalto a la democracia. Tenemos al otro lado de Sky a Mabor Petit. Buenas noches, Mabor. No le oímos. A ver si los compañeros pueden... A ver, ahora. Ahora sí te escucho. Ahora, perfecto. Mabor, tenemos muy poco tiempo. Bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado, porque esto sí que son los pájaros disparando las escopetas en Estados Unidos, directamente. Mira, a raíz de lo que ha ocurrido con el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, que uno de sus asociados declaró en el Congreso todos los negocios que tenía con China y con otros países que son hostiles a los Estados Unidos, se decía y se informaba que al expresidente Donald Trump lo iban a acusar nuevamente y así ocurrió el día de ayer. Mañana se va a presentar para que se lean todos los cargos nuevamente en una corte de Washington, D.C. y luego también se ha anunciado que va a haber nuevas acusaciones en Georgia contra el expresidente. Esto, por supuesto, que ha sido discutido, es muy polémico y buena parte de los ciudadanos que han expresado su opinión señalan que se le está acusando al expresidente Donald Trump por hablar, por decir, y esto está garantizado en la enmienda número uno de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que viene son más polémicos, Jesús, y mucho más... Hay un ruido, no sé qué está pasando. A ver, Maybor, ahora. Ahora sí creo que tenemos mejor sonido. Lo cierto es que los candidatos que han estado en la competencia con el expresidente Donald Trump en buena medida han rechazado la decisión que ellos han calificado de carácter político de Joe Biden, de su enviado especial para esta investigación, que es el fiscal John Smith, así como también el jefe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Mary Garland. Hay una muy gran polémica. Se dice que todo esto está en función de intereses externos, porque los Estados Unidos se mantienen bastante divididos con este problema que hay desde el punto de vista político cuando el Departamento de Justicia se convierte en una herramienta para acabar con el primer oponente para las elecciones del 2024. Pues Maybor, seguiremos hablando sobre este tema porque es indignante que ahora le acusen de manipular las elecciones después de lo que pasó en los Estados Unidos de América. Recibe como siempre un fuerte abrazo y seguiremos hablando del tema. Un gran abrazo, Jesús. Don Juan de Dios, esto ya, a ver si nos van a acusar ahora a nosotros de dar un puchero en las elecciones del 23J. Pues un poco lo mismo está pasándole al señor Donald Trump. Después de lo que pasó, que fue vergonzoso, aunque lo taparon todos los medios de comunicación, y ojo, que el Times confesó, que lo confesó en una portada, tuvimos que hacer todo lo posible para que no ha ganado este hombre, hasta un puchero, ahora le imputan en una auténtica caza de brujas. Bueno, yo creo que desgraciadamente es un movimiento internacional y unido también a lo que ha comentado antes con el tema de Holanda. Toda la Agenda 2030, es decir, toda esta apisonadora cultural, política, social, económica, que está llevando y tiene una obsesión por la reducción de la población en el mundo, es una cosa terrorífica y parece increíble, pero es hacia donde vamos, y ahora les contaré un caso. Lleva también a que todo aquel que se enfrenta a eso, esté en Hungría, esté en Polonia, esté en Estados Unidos, esté en Inglaterra, esté en España, el sistema lo quiere apisonar. Hemos visto hace una semana que ha ganado un pleito una persona pública, porque era un presentador de televisión en Inglaterra, que lo habían expulsado del banco, alegaban que era por un tema de blanqueo de dinero, demostró que no era un tema de blanqueo de dinero y al final el banco tuvo que confesar que lo habían echado del banco porque sencillamente manifestaba unas opiniones en televisión que no eran las propias de la agenda 2030. Es decir, estamos en un momento a nivel mundial en el que aquella persona que dice que la vida hay que proteger, que la familia es el entorno ecológico en el que hay más probabilidades de que una persona se desarrolle sanamente, en el que los hijos son más queridos por los padres que por el Estado, en el que los padres son los que deben de decidir cuál es la educación moral que quieren para sus hijos, que si una persona se confiesa que es católica, apostólica, romana, todo eso está empezando a ser perseguido, pero perseguido de una manera brutal y evidentemente utilizando también las mentiras. Yo no sé en el caso de Trump lo que estarán diciendo o el caso en concreto que le estarán poniendo. Evidentemente, y es algo que se demostró en su momento, es que hubo absolutas irregularidades en varios estados con las elecciones y eso está demostrado. Está demostrado. Amigos, pero mientras tanto, ante esta situación que estamos viviendo de puchero generalizado, pues yo le voy a recomendar que ahora en agosto nos vayamos a un sitio mágico y nos vayamos al Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fin de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenimiento y control de peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Spad, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Amigos, qué sitio mágico para ir todos. Señor Fanego, 15 segundos. 15 segundos, porque les deseo unas felices vacaciones estivales a todo el mundo y que si puedo me pagaré y me costearé unos días en el hotel. En el hotel. Harán descuento a los colaboradores. Sí, sí, por supuesto. A toda la gente que vaya de parte del Distrito TV tiene un precio especial. Señora Rubio, ¿usted cree que saldrá la verdad algún día y los malos pagarán todo lo que están haciendo? Bueno, pues el día que todos decidamos que nos enfrentamos a los malos. Porque una de las cosas que pasa es que utilizan lo contrario. Es decir, por ejemplo, ¿quiénes son los intolerantes? Pues los que se las dan de tolerantes y encima nos dicen a los tolerantes que somos intolerantes. ¿Quiénes son los verdaderos fascistas? Los que se dicen que son antifascistas y dicen que precisamente los que somos lo más liberal y lo más educado y lo más tolerante somos los fascistas. ¿Quiénes son los violentos? Pues resulta que los violentos somos a los que nos tiraban piedras aquella vez en Vallecas. Y resulta que los fascíficos son los que tiran las piedras. Buenas noches, señor Dávila. Buenas noches, señor Zaneo. Buenas noches a todos los amigos. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y decirles que el viernes hay un programa especial de Agenda 2030 que no se lo pueden perder, amigos. Nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video!